El golpe del tifón Saola generó grandes temores en los últimos días. Este es el aspecto que tenía cuando arrasó Hong Kong, no tan devastador como se esperaba. Algunos residentes incautos quisieron capturar las imágenes de una de las tormentas más fuertes desde 1949. Afortunadamente, la mayoría de la gente permaneció a salvo en el interior o había sido evacuada de las zonas peligrosas. Daba un poco de miedo porque soplaba muy fuerte y, por supuesto, nos quedamos en casa, siendo positivos y pensando que todo irá bien. Donde vivimos se han caído muchos árboles y algunas ventanas están rotas. El nivel del agua está ya varios metros más alto de lo habitual, lo que provocó múltiples inundaciones, dejando algunos daños y árboles caídos a su paso. Trabajadores municipales y agentes de seguridad trabajaron toda la noche para ayudar a los residentes en riesgo y despejar caminos y carreteras. Horas más tarde, la tormenta avanzó, con una disminución de energía y vientos menos potentes. Los residentes volvieron a sus actividades cotidianas en este escenario extraño. Con las vías despejadas, los servicios ferroviarios se reanudaron bastante temprano para que la población pudiera acudir a laborar. Los primeros vuelos despegaron de nuevo a partir del mediodía. Mientras tanto, los casinos en Macao estaban en funcionamiento desde las 8 de la mañana.